Secretario General, primeros ministros, la pandemia del COVID está causando estragos en las economías de los países en desarrollo, aumentando sus niveles de pobreza y también de desigualdad. Países que continúan enfrentándose a problemas de liquidez y que tienen dificultad para acceder a la financiación internacional. Pensemos que en el año 2020 se registró un número de récord de impagos de bonos soberanos y por tanto es nuestro deber evitar que este triste récord se vuelva a batir. En primer lugar, debemos acordar una nueva ambiciosa emisión de derechos especiales de giro o DEG para ayudar a aliviar esos problemas de liquidez. Pero la simple asignación de los nuevos DEG a todos los países miembros del FMI proporcionalmente con sus cuotas no va a ser suficiente. Los países de renta baja solo recibirían el 3,3% de esos DEG, mientras que las economías latinoamericanas duramente afectadas por el COVID-19 obtendrían menos del 8%. Si los países del G20 cediesen el 10% de sus nuevos DEG, se duplicaría con creces la financiación adicional para los países de bajos ingresos. Por eso mi país España propone crear un nuevo fondo fiduciario del FMI para un desarrollo justo y sostenible. Este nuevo fondo debería beneficiar particularmente a aquellos países en desarrollo con mayores niveles de desigualdad, con altas tasas de pobreza y aquellos que se han visto especialmente afectados por la crisis del COVID-19. En segundo lugar, debemos extender la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda hasta finales de 2021. 46 de los 73 países elegibles se han beneficiado de él, posponiendo más de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, más del 40% de los países elegibles todavía se encuentran en una situación de sobreendeudamiento o en alto riesgo de estarlo. En tercer lugar, debemos implementar plena y efectivamente el marco común para el tratamiento de la deuda del G20. La coordinación, la inclusión serán claves para su éxito. Los acreedores privados tienen que jugar un papel decisivo, debemos buscar una mayor cooperación por parte de las agencias de calificación de riesgos y además el marco común debería beneficiar no sólo a los países menos desarrollados, sino también a las economías vulnerables de renta media como son las que se inscriben en la región de América Latina. Estas medidas deben ir acompañadas de esfuerzos por parte de nuestros socios para fortalecer su capacidad administrativa y hacer que sus sistemas fiscales sean más efectivos y más progresivos. Estamos ante una década crucial para nuestro futuro. En esta década tenemos que descarbonizar nuestras economías, tenemos que detener los efectos desastrosos del cambio climático. En esta década tenemos que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva tenemos 10 años para reconstruir mejor y hacer avanzar hacia un modelo económico sostenible y que no deje a nadie atrás. Tenemos que actuar ya y tenemos que hacerlo bien. Una década perdida para los países en desarrollo sería un fracaso colectivo que no nos podemos permitir. Gracias.